Bueno, el tema un poco de mezclar lo que es el dulce de leche con el tema de la cerveza es un poco un tema de gustos. Empecé a experimentar con una cerveza artesanal local. Me parece que representa mucho a Paysandú y también me representa mucho lo que es mi historia de niña. Mi padre también trabajaba afuera y me acuerdo clarito cuando llegaba con los tarros de leche y mi abuela Teresa, que era muy buena cocinera, siempre hacía dulce de leche. Y bueno, ahí empezamos a trabajar con el UTEC y salió este dulce de leche con cerveza artesanal. Logramos tener algo que es rico y distinto. Bueno, el tema del alfajor surgió después de ese dulce de leche y me encantó agregarle algo cítrico. Me parece que también es algo como muy local, muy de Paysandú. Entonces van a ver que en el alfajor van a encontrar esa nota cítrica de la naranja, de vuelta la cerveza artesanal y de vuelta ese dulce de leche. Poder hacer, probar para lograr un producto más íntegro y que se parezca y que sea realmente un producto que pueda ser gustoso para todo tipo de público.